Marietta, vola, vola Tu que portes camisola Si m'ensenyes el camí del cel Et donaré pa i mel Marietta, vola, vola Tu que portes camisola Si m'ensenyes el camí del cel Et donaré pa i mel Marietta, vola, vola Tu que portes camisola Si m'ensenyes el camí del cel Et donaré pa i mel Marietta, vola, vola Tu que portes camisola Si m'ensenyes el camí del cel Et donaré pa i mel Paso Cá, vola, vola Gracias por ver el video.